¿Cómo tomas este amor a la Selección Peruana en esta lista preliminar? Contenido, primero feliz por este nuevo convocatorio, pero también siendo conscientes que hay que trabajar, que hay que ganar sin lugar porque parte de una lista final y de seis días que me sirvan para poder ganar un espacio ahí. Partido difícil, creo que el DC está demostrando que es un buen plantel, que viene a ganar a la U y nosotros. Tratar de revertir un poco esta situación, de no poder ganar de local, de visita, de esperar el día de mañana, poder hacer las cosas bien, jugar con tranquilidad y poder conseguir los primeros tres puntos. ¿En lo político hay que mejorar? ¿Tiene que cambiar? Estar un poco más tranquilo a la hora de dar el último pase. Creo que estamos generando muchas ocasiones de gol, pero ese último pase, o por ahí, el tema de definición, nos está faltando mejorar y seguramente el día de mañana se va a ver un poquito mejor a un nuevo cristal. En una cancha difícil, como es Tancotes, lograste cercer un gol, lograr esa mala racha. ¿Eso te genera confianza ya para lo que se viene? Sí, de hecho que sí, parece mentira, a todo delantero le gusta marcar, a mí no se me está dando la oportunidad, pero en este partido se pudo dar y muchas veces hace que un futbolista o un delantero se viene de confianza y salga con otra mentalidad, con otro actitud a afrontar los partidos. ¿Pero en líneas generales que le está faltando quizás la ansiedad, apurarse para no lograr los goles? Sí, yo creo que es un poco eso, lo hemos conversado entre nosotros con el profe y es un poco de eso, un poco de ansiedad, un poco de por ahí querer ir y terminar rápido los partidos y eso al final nos está costando, nos está pasando facturas, pero el día de mañana seguramente se va a ver un futbolista más tranquilo, más pausado, tratando de aprovechar todas las que tiene y sobre todo estando bien ordenaditos atrás. ¿Tienes una doble motivación ahora que estás convocado a la selección por los delanteros que vienen de afuera en la selección y por los que tú puedas hacer en tu equipo cumplir? Sí, hay doble motivación, porque vengo de marcar que es lo que por ahí he estado buscando porque hace un buen tiempo no lo hacía, y lo otro por el tema de selección, sé que es complicado y difícil en la posición en la que juego, pero simplemente trabajar y esperar las oportunidades o ganar un lugar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!